Una montaña de mil sufrimientos Voy escalando con mucho valor Que si no fuera por Jesucristo Yo no podría ser un vencedor Esa montaña que voy escalando Tiene serpientes en todo lugar A cada paso que sigo dando Están acecheando, me quieren matar Pero el Señor me brinda su ayuda En el momento de cruel aflicción Cuando retaló la extiende su mano Sigo escalando con mucho valor Esa montaña que voy escalando Tiene escorpiones en todo lugar Son acechanzas del enemigo Porque Él no quiere que pueda escalar Pero el Señor me brinda su ayuda En el momento de cruel aflicción Cuando retaló la extiende su mano Sigo escalando con mucho valor Sigo escalando con mucho valor He apartado con mucho valor He apartado un momento para recordar Momentos de mi vida Y yo sin Cristo Y yo sin Cristo Yo sin Cristo un día viví Fui alcanzado con mucho valor Fui alcanzado por su misericordia Y ahora tengo una vida Y ahora tengo una vida feliz Todo se lo dejo a Él Lo que ahora soy ni siquiera lo pensé Todo se lo dejo a Él Todo se lo dejo a Él No tiene precio lo que ya lo creé Todo se lo dejo a Él Y a lo dejo a Él Y a lo dejo a Él Yo lucharé Gracias Dios Hay tanta gente con necesidad Con apariencia de felicidad En su rostro tienen una sonrisa Pero en su alma un vacío mortal Viven una vida triste Como si solos en el mundo están Todo se lo dejo a Él Todo se lo dejo a Él Lo que ahora soy ni siquiera lo pensé Todo se lo dejo a Él No tiene precio lo que ya lo creé Todo se lo dejo a Él Y a lo de su mano yo lucharé Solo acéptame como soy mi Dios Tal como soy Señor Sin nada que ofrecer Más que mi canción No tengo más que darte Pues todo es Tuyo Señor Tal como soy Señor Sin nada que entregar Más que el corazón Más que el corazón Me rindo todo a ti Tómame Señor Tal como soy Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu honor Grato perfume Grato perfume Yo quiero ser Señor Grato perfume Yo quiero ser Señor Hazme digno Hazme digno de ti Señor Tal como soy Señor Sin nada que ofrecer Más que mi canción No tengo más que mi canción No tengo más que darte No tengo más que darte Pues todo es Tuyo Señor Tal como soy Señor Sin nada que ofrecer Sin nada que entregar Sin nada que entregar Más que el corazón Me rindo todo a ti Tómame Señor Tal como soy Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu honor Grato perfume Yo quiero ser Señor Te alabo en mi espíritu y en verdad Mi Dios Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu honor Grato perfume Yo quiero ser Señor